Ciencia y tecnología en 7 días, tu canal. La humanidad de nuestro planeta deberá de permanecer atenta, ya que las reacciones en el clima llegan con fenómenos en la naturaleza que arrasan con poblaciones, con vidas y ecosistemas. Los acontecimientos muestran su gran impacto, volcanes que reaccionan de manera inevitable, terremotos en Indonesia, tornados en Estados Unidos y una variante mutada de la potencial enfermedad. Vaya época tan agitada que vivimos, con predicciones acertadas y el poder de las creencias que indica que estamos presenciando tiempos apocalípticos. Dice la Biblia en Job 37.6 Porque a la nieve dice, cae sobre la tierra, y al aguacero y a la lluvia. Sed fuertes. Un nuevo sismo de magnitud 7.3 ha sacudido a Indonesia. La alerta es máxima y se ve posible de la llegada de un tsunami de grandes proporciones. El mencionado sismo tuvo su epicentro de gran poder a 18,5 kilómetros de profundidad en el Mar de Flores y a 100 kilómetros de la ciudad de Manaure. El movimiento telúrico pone bajo aviso a diferentes poblaciones. Con magnitud 7.3 ha sacudido el este de Indonesia, según la información compartida por el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se deberá de permanecer muy atentos, ya que los monitores muestran la posible llegada de peligrosas olas de tsunami. En cuanto al centro de alertas del Pacífico, afirma que son muy posibles las olas de gran poder para las costas que se ubican a mil kilómetros del epicentro del terremoto. Aunque la posible pérdida de vida es mínima, la alerta se mantiene a causa de los terremotos frecuentes, tsunamis y deslizamientos de tierra. En Indonesia se viven con frecuencia terremotos y erupciones volcánicas, ya que se encuentran en el anillo de fuego del Pacífico. Otra información de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia, asegura de la magnitud del sismo de 7,4, con el que se relaciona el crecimiento de las aguas en 7 centímetros, solo en algunas zonas. Podrían alcanzar hasta medio metro de altura. La localidad donde más se sintió el temblor de gran magnitud es en Manaure, en la isla de Flores, ubicada a 112 kilómetros al norte del epicentro, con una población de 87.000 personas aproximadas. Dice la Biblia, en Proverbios 26,1, Como la nieve en el verano y como la lluvia en la ciega, así la honra no es apropiada para el necio. Las predicciones científicas son de importancia justo en el fin del año del 2021. Definen los científicos que se aproxima un río atmosférico que llegará hasta con 300 milímetros de lluvia y de nieve en California. Luego de la reciente devastación de los tornados en Estados Unidos, donde miles de personas ahora deberán de reconstruir sus hogares. En medio del progreso de la recogida de escombros y de pedazos de hierro, además de las pérdidas de vida, ahora un nuevo sistema se intensifica en el oeste. Se aproxima un río atmosférico, es decir una gran y poderosa columna de humedad, similar a un río desde el Océano Pacífico. Con este la llegada de lluvias torrenciales, que alcanzarán hasta 300 milímetros y un progreso de varios centímetros de nieve. La tormenta ha tomado inicio desde Washington. En este pasado fin de semana, notable con condiciones inestables y avalanchas de lluvias torrenciales de hasta 300 milímetros y varios centímetros de nieve, que ahora se ven en el área de la bahía, con lluvias extremas en la costa central de California. En San Francisco ya han reportado más de 50 milímetros de lluvia. Según la comunidad científica y experto del Centro de Predicciones Meteorológicas, este fenómeno atmosférico aumentará en los próximos días. Por ende, las fuertes lluvias, constantes y más altas, que permanecerán a lo largo de la costa de Big Sur durante los próximos días, en las horas de la tarde y de la noche, será monitoreado por la Oficina del Servicio Meteorológico Nacional de San Francisco. Dice la Biblia en Apocalipsis 1.14 Su cabeza y sus cabellos serán blancos como la blanca lana, como la nieve, sus ojos serán como la llama de fuego. Este río atmosférico llegará con fuertes lluvias, como nevadas y tormentas, ya que gran parte de los sistemas buscan que una fuerte tormenta impacte y se mueva en el suroeste de California, en el paso de esta noche, y se mantenga posiblemente hasta el miércoles o jueves. La información de la Oficina Meteorológica de Los Ángeles ha confirmado de dos a tres veces más lluvias de la poderosa tormenta de octubre. La llegada de las poderosas nevadas de las montañas y las lluvias de las tierras bajas también toman su avance y progreso, extendiéndose por California y la Gran Cuenca. Los expertos ven posible de que las nevadas se acumulen hasta 1,8 coma metros o incluso más en algunas partes de la Sierra Nevada, opacando por completo los viajes a la montaña. En la Sierra Nevada podrán llegar a caer a velocidades de casi 8 centímetros por hora, o en algunas ocasiones mucho más, en el paso de esta semana. Esta nieve extrema combinada con los fuertes vientos, que logran ráfagas de 140 a 216 kilómetros por hora y de 360 a 720 kilómetros por hora, en las crestas de la sierra, expuestas al fenómeno donde crean condiciones de blanqueamiento y cierres por deslizamientos en carreteras, monitoreado por el Servicio Meteorológico de Reno Nevada. Por el momento las alertas se mantienen, más con los recientes daños en Kentucky, donde algunas de las personas con vida quedaron solo con sus prendas básicas a causa de la potencial devastación. Por ahora las advertencias del viento permanecen en las grandes partes de California, en algunos lugares como el oeste de Arizona, en Nevada, en el sur de Oregon y en el sureste de Idaho. La alerta temprana y advertencias intransitables se mantendrán vigentes en las cordilleras transversales y en las cordilleras peninsulares de California. También en la Sierra Nevada con las densas bandas de nieve, que serán lo necesario para crear tormentas de nieve, que podrán ser un evento de largo trayecto sobre las cascadas, la Sierra Nevada y las montañas rocosas del norte. Dice la Biblia en Salmo 51.7 Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Solo en las partes altas la nieve no se verá en el noreste del Pacífico y el norte de California, donde se verá un aire más frío que se moverá durante los días siguientes. La predicción de los expertos afirma que los niveles de nieve descenderán hasta el nivel del mar, en las partes del noreste del Pacífico y hasta la superficie. En algunos lugares de California, durante la noche del martes y miércoles, las vidas lamentables salen a flote en medio de los escombros dejados por poderosos tornados durante el fin de semana. Esperemos que las temperaturas más cálidas se apoderen de la mitad del país, incluso en algunos lugares del centro de Estados Unidos, en donde el clima logrará ser sofocante. Se espera que para parte del día jueves se rompan algunos récords de temperatura en algunos sectores de las llanuras. Las temperaturas se enfriarán de nuevo en el centro de Estados Unidos al final de semana, a medida que las tormentas en el oeste avanzan, mientras el clima más suave se desliza hacia la costa del oeste. Dice la Biblia, en Mateo 28.3, su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Gracias por tu participación, una gran bendición para ti y los tuyos. Recuerda tu participación y sugerencias en comentarios. Un gran saludo para el buzólogo, Prado de Jesús Espinoza Pérez, activo en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Bendiciones y grandes éxitos. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas y compartas la mejor información en 7 días, tu canal. ¡Suscríbete al canal!